Ya nadie quiere momentos difíciles ni caídas, solamente quiere la abundancia y el éxito, pero solamente quiero preguntarte una cosa, ¿de dónde has ido donde te has caído y te has levantado con más fuerza? ¿Cuántas veces no te han lastimado y te has encontrado tanto a ti y ya nadie te puede hacer daño? Entonces, las caídas y los fracasos siempre son necesarios para seguir creciendo, para seguir siendo más fuerte, entonces no veas las caídas o las personas que te hacen daño como algo lamentable, sino como algo, una oportunidad de ser más fuerte. La vida algo te quiere enseñar, por eso te sigue lastimando, porque quiere hacerte que te salgas de ese lugar donde estás cómodo, porque te mereces mucho, te mereces el mundo entero. Así es que siempre den gracias a sus momentos difíciles, a sus momentos buenos, pero sobre todo más a esos momentos difíciles que nos han demostrado, nos han enseñado a ser más fuertes. Recuerden, prohibido rendirse. Un saludote desde aquí, donde se encuentra mucha tranquilidad. Recuerden, prohibido rendirse. Chao.